El recurso persaltum es algo que no existe en el derecho argentino, lo aplicaba la Corte Menemista, pero porque quería, sin ninguna ley. La propuesta presentada en el Senado es una modificación al Código Procesal para que en causas federales, con gravedad institucional, es decir, aquellas que superan el interés de las partes de un proceso, esté la posibilidad de pedirle a la Corte que se aboque al conocimiento directo de lo que dispuso un juez de primera instancia, sin hacer todo el recorrido recursivo habitual. ¿Y por qué ese instrumento es necesario a veces? Porque el tiempo recursivo de un proceso hasta llegar a la Corte, a veces lleva un tiempo que se produce un daño irreparable por el propio tiempo. Entonces, existiendo la posibilidad de pedir el persaltum y que la Corte se aboque, achicuaría el plazo cada vez que hay un daño irreparable si el tiempo fuera el normal de un proceso. Lamentablemente, a partir del corralito que existió en la Argentina, la justicia empezó a distorsionar el amparo que permite el dictado a los jueces de medidas cautelares, previo a resolver la cuestión de fondo, y existió una justicia cautelar, normalmente utilizada por la oposición para frenar políticas públicas, para frenar leyes. Esto ocurriendo ahora con la ley de medios, una ley emanada de la voluntad popular, porque fue una ley participada con audiencias públicas, militadas, antes de llegar al Congreso. En un Congreso donde nosotros el oficialismo estábamos en minoría, salió con un alto grado de consenso, lleva tres años y dos de sus artículos trabados por una medida cautelar, que respecto al planteo de constitucionalidad o inconstitucional a la ley, no hubo juez alguno que se haya expedido. Así que ese es un claro ejemplo, efectivamente. No puede la justicia, a través de medidas cautelares, evadir la voluntad popular tras juntar a una ley de Congreso que se presume constitucional. Una de las acusaciones de la oposición tiene que ver también con que si se aprueba este proyecto, sería una presión para la justicia. Presión es amenazar a alguien, intimidar, y generalmente con conductas o actitudes por fuera del Estado de Derecho. Nosotros como oficialistas, todas las peleas que estamos dando y seguiríamos dando, profundizando el modelo, la hemos hecho con respeto a la justicia, respeto a los trámites judiciales, presentando proyectos de ley. Nunca la presentación de un proyecto de ley puede ser tomada como una presión, sino que le quedaría a nosotros diputados representantes del pueblo y al Senado representante de los estados provinciales. Es una oposición que más que responder a lo que debería hacerse que son los intereses populares, nacionales, se ha mostrado, la gran mayoría, no digo todos, permanentemente defendiendo intereses corporativos. A veces con asombrosa, de asombrosa manera, ¿no es cierto? Y entonces están en una campaña de desprestigiarnos, de mostrarnos como autoritarios, como lo que simbolizó el menemismo y, bueno, utilizar este tipo de propuestas para rápidamente salir en los medios machacando con nuestro parecido al menemismo cuando claramente esto ha sido la contrapolítica de la época menemista.